La alianza del PAN, hablando de partidos políticos, la alianza que formaron en las elecciones, el PAN, el PRI y el PRD, informó que va a buscar anular las elecciones de gobernador en cuatro estados. En San Luis Potosí denunciaron que el ganador, el partido verde, Ricardo Gallardo, rebasó el tope de gastos de campaña. Y ese es uno. Dos, Michoacán, dos y tres, Michoacán y Guerrero, informan que el crimen organizado participó e influyó, tuvo una influencia en los resultados. Y el cuarto estado en el que van a buscar la nulidad es Campeche. Ahí afirmaron que se dio una intervención abierta por parte del gobierno federal y de la iglesia para favorecer a Morena. Hoy se cumple un mes de las elecciones, se había anunciado y se había pronosticado que vendría anulación de varios comicios, que el país entraría en una especie de batalla política después de las elecciones. Estamos a un mes y se entiende los recursos de algunos partidos y seguramente en algunos de estos casos con pruebas sólidas, pero mal que bien, a un mes de distancia, al menos en la parte política, se puede decir que hay concordia.